hola aries bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de octubre de 2022 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de octubre pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu like tu comentario cada suscripción porque sin duda me llenan de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para aries solar ascendente venus o lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo aries esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje respiramos profundo comenzamos wow fíjate esta carta dice hace limpieza aquí se necesita hacer con una limpieza emocional y como resetear de alguna manera las energías de la conexión vale porque siento que ha habido como muchos desafíos obstáculos muchas cargas también estamos en un momento donde seguramente hemos llegado a una especie de límite donde ha habido mucha inestabilidad emocional y por eso se requiere de una limpieza profunda esto podría simbolizar que si conseguimos apartar pues todo aquello que pueda estar interfiriendo y bloqueando a la conexión e impidiendo que de alguna forma el aire se renueve o se refresque pues podría simbolizar un paso adelante no pero se necesita hacer como como esta limpieza y sobre todo liberarnos también del orgullo del ego de simplemente comenzará a dejar los resentimientos a un lado y empezar de cero digamos que esta carta nos invita a comenzar de cero siento que si hay una posibilidad de que haya un nuevo comienzo en esta conexión pero hay muchas cosas que hay que dejar atrás en la base de la lectura guau fíjate aparece la carta no te rindas aries fíjate que cuando llegas esta carta es seguramente porque hemos llegado a algún tipo de límite no y el universo te quiere enviar una señal porque seguramente has estado pensando en tirar la toalla porque has estado pensando que tal vez pues esto no merece la pena o que te ha estado cargando demasiado y que no puedes seguir con esto o continuar de esta manera no tú mismo ya has detectado dentro de ti que también tú necesitas hacer esta limpieza no y sobre todo que hay ciertas cosas que ya pues que no pueden continuar así o que no vas a permitir que si hay un nuevo comienzo que sea absolutamente limpio no pero el universo te envía esta señal porque porque realmente cuando estamos a punto de que algo suceda no que pueda cambiar las cosas que haya una especie de giro de 180 grados pues es cuando más nos fallan las fuerzas no porque ya estamos agotados y cansados de dar de entregar y de no recibir pero si esta carta llega es una señal para ti para que sigas manteniendo en un estado de fe no esperes nada vale no esperes nada de nada ni ni de nadie simplemente mantén el estado de fe y mantente fuerte mantén tu energía tu poder porque de esta forma estarás atrayendo las cosas o este nuevo inicio de una forma poderosa vale siento con estas energías que al final el universo te está diciendo hay una oportunidad no de que de que las cosas giren de que las cosas cambien que vayan hacia adelante pero bueno hay que poner voluntad y fíjate este mensaje no solo va para ti no sino esa persona tuya especial que también siento que no se va a rendir con este amor que no se va a rendir porque fíjate aquí aparece la carta del pensador yo siento que esa persona ya de entrada y ahora vamos a ver que nos dice el tarot pero siento alguien que o sea como que te tiene en sus pensamientos todo el tiempo vale yo no sé o incluso esta persona está reflexionando mucho porque sabe que tiene que tomar algún tipo de decisión importante vale pero sea como seas alguien siento ya con estas cartas que no te olvida que verdaderamente si le gustaría luchar por este amor pero que hay que encontrar la manera de limpiar algo de retirar algunos obstáculos venga vamos con con el tarot y vamos a comenzar chequeando las energías actuales de la conexión y también unas veremos unas pinceladas del pasado reciente vamos allá bueno dos de espadas hablamos de un bloqueo aquí de entrada ya te digo que esto puede simbolizar ahora mismo estamos en un contacto cero bloqueados total pero también puede simbolizar como si la conexión está en una pausa o se ha roto hay una ruptura porque no se han tomado decisiones o porque no se ha enfrentado una situación al final dos de espadas nos dice hay que tomar una decisión vale o no estamos enfrentando una situación que deberíamos de enfrentar tenemos dificultad para tomar ciertas decisiones hay algún tipo de obstáculo podríamos hablar aquí de algún tipo de bloqueo mental también una persona que no se ha sentido preparada para poder avanzar alguien que tiene mucha incertidumbre muchos miedos pero también podríamos hablar de estar entre dos amores por ejemplo o que haya un bloqueo como la distancia física entre los dos que esté impidiendo que esta conexión se pueda dar 8 de espadas wow estamos en un momento a ciegas el 8 de espadas estar con los ojos vendados no vemos absolutamente nada y cuando no vemos algo que hacemos nos lo imaginamos verdad y aquí es donde la mente nos puede jugar una mala pasada vale porque podemos estar adelantándonos a algunas cosas podemos estar imaginando pues si cosas que no son y normalmente todo lo que imaginamos siempre tiene una tendencia negativa así que calma porque al final veo aquí que podemos estar entrando en un momento de nerviosismo de ansiedad hay mucha mente aquí vale ahora mismo los dos porque esa energía de la conexión estáis muy mentales y estáis en un momento en el que siento que no dejáis de pensar en uno del otro pero podemos estar cayendo en una trampa vale de alguna forma y fíjate que el 8 de espadas con respecto a esa persona de interés o incluso también puede ser aries que tú tengas que tomar decisiones vale quiero que lo adaptes a tu situación pero aquí veo alguien con el 8 de espadas también que tiene una indecisión vale es alguien que seguramente esté como muy aprisionado también en los puntos de vista y imagínate es como un más vale malo conocido que bueno por conocer es decir aunque esta persona tenga muchísimas ganas de ir hacia adelante contigo es como que también se siente muy cómodo en la zona de confort y tiene ciertos miedos a dar un paso adelante y que las cosas no salgan bien y 9 de bastos bueno aquí veo una ruptura total con estas cartas en la energía presente de la conexión veo un bloqueo una distancia una separación 9 de bastos también es una energía de bloqueo de estar protegiendo mucho nuestras energías es decir siento que los dos os estáis protegiendo en este momento tal vez necesitáis un poquito de tiempo un poquito de espacio para cada uno de vosotros y sobre todo estamos ya agotados vale siento que hay una situación que está llegando ya a su límite vale por eso este esta debilidad de alguna forma nos ha podido llevar a esta situación no al final todo esto tiene que haber algún tipo de como decía de reseteo total y de venga todo limpio y volvemos a comenzar de cero vale pero aún así el universo te quiere enviar esta carta de no te rindas porque porque realmente dice y sé que has peleado muchísimo por esta conexión y por este amor sé que amas profundamente con el alma sé también que esa persona necesita moverse de un lugar donde ya no tiene que estar y debe de de alguna forma dar un paso yo siento que tú has llegado a su vida también para que esta persona consiga dar un paso o romper con miedos o salir de algún lugar donde ya no debe de estar no y por eso está esa carta fíjate en la base 7 de espadas 7 de espadas es una energía de desconfianza entonces hay mucha desconfianza aquí entre los dos vale y la desconfianza siempre viene por la falta de información porque no nos estamos comunicando de manera correcta porque hay muchas cosas por decir muchas incógnitas son muchas respuestas que todavía faltan muchas cosas que seguramente os habéis estado preguntando los dos y al final caemos en este proceso mental erróneo vale hay confusión y sobre todo también arias te has podido sentir por momentos que esta persona traicionaba la conexión o que iba con ciertas verdades a medias era como que siempre tal vez trataba de convencerte de que sí que las cosas iban a cambiar pero nunca cambiaban y tú tenías esa sensación constantemente de estar como con una como en una mentira no y algo no podía continuar así vamos directamente a los pensamientos de esta persona vamos allá qué está pensando en este momento cómo percibe la conexión cómo te percibe a ti ha querido caer esta carta del 3 de pentáculos tienes que saber que es una persona que te valora muchísimo vale y estás en en sus pensamientos es alguien que te valora que realmente le gustaría construir algo contigo también es verdad que es una carta que me dice que seguramente hay terceros metidos en la conexión vale incluso que esta persona te digo algo yo siento que esta persona necesita algún tipo de ayuda para salir de algún tipo de situación es como si necesitar algún tipo de ayuda pero con respecto a ti sabe que eres una persona valiosa sabe que eres una persona que seguramente pues no te ha tratado muchos momentos como tú te merecías o no te ha dado el valor que verdaderamente te corresponde pero sí que eres alguien que le gustaría transitar un camino contigo sabe que hay dificultades sabe que hay desafíos pero que le gustaría seguir trabajando por por la relación carta del hierofante alguien que está reflexionando mucho pero me gusta que aparezca esta carta en la posición de la mente porque porque el hierofante el hierofante es una carta que tiene una connotación más espiritual vale digamos que esto es como una mezcla entre el espíritu y la materia la carta del hierofante porque por un lado el hierofante me habla de una energía bastante conservadora una persona bastante lenta alguien con quien seguramente has tenido que tener aries pues muchísima paciencia y sobre todo alguien que no termina no de arrancar vale es alguien como que siempre está ahí como a medias no 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 llega a entregarse del todo porque me porque me gusta que aparezca en su mente porque verdaderamente el hierofante es es alguien que desea hacer lo correcto vale por eso está como equilibrando mente corazón y esa parte es positiva no es alguien que está en este momento yéndose solo a hacia hacia el ego hacia la parte pues más mental sino que está tratando de equilibrar esas energías pero sí que es verdad que veo una persona pues que tal vez le está dando demasiadas vueltas algún tipo de situación o incluso puede tener ciertas como ciertos miedos o ciertas dudas quiere hacer lo correcto sí y seguramente te quiere traer una conversación de mucha importancia también hierofante siempre anuncia conversaciones de importancia sabe que tiene que tener una conversación importante contigo 6 de espadas bueno el 6 de espadas y justo aquí en la posición de los pensamientos me habla de un cambio de actitud es una persona que está teniendo cambios de actitud importantes vale yo siento que ha sido una persona que por muchos momentos ha estado dominada por la razón y por la lógica sobre el corazón y las emociones y hay algo aquí que está cambiando vale es verdad que esta carta me dice que sí que siente tu alejamiento también es como si esta persona pudiera sentir que tú te estás alejando o también la distancia física puede estar jugando un papel importantísimo aquí en algunos para algunos de vosotros quiero que atrapes este mensaje solo si va contigo pero quiero que sepas que el 6 de espadas también es una carta de necesito soltar amarras por eso te digo que está viendo un cambio de actitud y es alguien que verdaderamente necesita soltar esas amarras y necesita dejarse llevar un poquito vale y lo sabe es alguien que está haciendo consciente de esto carta de la estrella bueno me encanta me encanta que aparezca esta carta en la posición de la mente es maravilloso porque la carta de la estrella es una carta de renovación vale así que sí que siento una persona pensando muchísimo en ti pero fíjate de una manera en la que está reflexionando más valorándote más dándose cuenta de muchas cosas y hay algo en algo en ella que está renovándose por completo sigue manteniendo viva la ilusión contigo muchísimo vale la estrella es una carta súper especial como tú eres especial para esa persona vale el hecho de que aparezca la estrella está diciendo que tú eres una una persona muy especial es alguien que te piensa sobre todo en las noches es alguien que piensa muchísimo en ti que lo que más desea sientes como estar en una armonía contigo y que las cosas puedan avanzar te siente como su gran amor te siente como su gran amor y yo está confiando mucho confía incluso en las fuerzas universales en este momento es alguien que puede estar hasta pidiendo pidiendo ayuda al cielo al universo no lo sé está como si es que siento esa como esa necesidad de ayuda como para para tener la fuerza no de dar pasos adelante pero tú eres su estrella y tú eres ese sueño cumplido para esa persona eso tienes que tenerlo claro en la base aparece la carta del cuatro de espadas cuatro espadas es una carta de descanso de no forzar las cosas y de tiempo de reflexión y es precisamente lo que siento que está ocurriendo en este momento vamos a irnos directamente a a su corazón aries dos de espadas corazón bloqueado guau corazón bloqueado en un corazón que está en pausa o un corazón que está con la lucha interna entre dos caminos hay hay miedo a abrir su corazón hay miedo el hecho de que esta carta está en el corazón es porque verdaderamente es alguien que tiene miedo a amar o para mí tiene miedo a amar más allá de que tengan que tomar una decisión o no sea tu caso o no del triángulo amoroso es alguien que tiene profundo miedo a amar yo no sé si seguramente desconoces esto pero tiene miedo tiene miedo a abrir su corazón por eso su corazón está con esas con esas espadas no voy a ver alrededor de qué carta se va a estar aspectando es alguien que quiere ir poco a poco quiere ir poco a poco porque es alguien que le puede costar mucho abrir su corazón así como en canal no es muy difícil que esa persona lo haga es muy difícil pero poco a poco si quiere ir haciéndolo por eso está justo debajo del 3 de oros alguien que quiere ir construyendo un camino y saber exactamente dónde pisa pudiera ser que estés lidiando también en algunos casos o que tenga estos signos en la carta natal especialmente algún signo de tierra capricorne tauro virgo pero también me aparece fuerte por aquí el signo de acuario o pudiera ser algún signo de aire también como géminis o libra pero recuerda puede ser cualquier signo bueno bloqueo en su corazón carta del emperador bueno la carta del emperador es porque es alguien que está como en una especie de rigidez vale o sea sabe que tiene que hacer un cambio lo sabe pero está mostrándose un poco rígido con con cierta resistencia a los cambios yo te digo que el emperador pese a que es una persona también pudieras estar lidiando con un aries como tú pese a que es una persona que que por momentos puede tener mucho orgullo o puede tener ciertos comportamientos bueno pues es una persona con mucho carácter y por momentos puede decir cosas o hacer cosas de las que luego se puede arrepentir pero pese a todo esto el emperador es una persona que cuando tiene claras las cosas o cuando toma una decisión o cuando se entrega se entrega con el alma y lo da todo y es una persona maravillosa entonces verdaderamente es alguien que lo desea pero que tiene ciertas resistencias y ciertos bloqueos mira 10 de copas tiene mucho amor por ti esta persona tiene mucho amor aunque lo haya tratado de esconder aunque los miedos le estén de alguna forma presionando pero el 10 de copas me dice que te ama que te ama que tiene muchas ilusiones contigo que incluso te ve como una persona con quien puede formar una familia y con quien puede incluso conseguir un bienestar o una plenitud a tu lado y alguien a quien percibe como te he dicho antes como su gran amor alguien de quien se puede enamorar hasta las trancas por eso es que aparece junto a estas cartas donde hay ciertos bloqueos no o donde este emperador tiene cierta armadura puesta porque realmente tiene miedo a dejarse llevar a entregarse y terminar absolutamente perdido y enamorado de ti y te digo algo esta persona quiera uno quiera al final va a terminar así porque ya lo estás sintiendo puede poner los bloqueos y los obstáculos que quiera pero ya lo estás sintiendo carta del loco si es que lo que más desea desde lo más profundo de su corazón es sentirse libre tomar un riesgo ir hacia la aventura tomar las decisiones que tenga que tomar sin miedo y explotar de una vez por todas aquí veo una persona que está deseando explotar explotar hacia hacia qué camino y hacia dónde pues fíjate hacia la estrella el loco está quedando justo debajo de la estrella y que me dicen estas cartas bueno pues que al final el loco quiere impulsarse hacia su estrella hacia su estrella que eres tú hacia esa luz en el camino hacia ese gran amor es lo que le gustaría hacer algún tipo de locura pero no se siente capaz no se siente no veo que se vaya a sentir capaz vamos a ver qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de octubre hay un profundo deseo aquí pero todavía veo que su corazón anda un poco bloqueado en la base tenemos el 8 de pentáculos esa es una carta de transición perdonar y es porque se cortó el vídeo te decía que esta es una carta de transición vale estamos en un punto de transición y sobre todo de desgaste emocional muy fuerte vale y aquí se requiere como nos decía la carta oráculo de una limpieza profunda pero al final fíjate que este desgaste y es de llevarnos al límite también al final hace reflexionar no y de alguna forma está llevando a esta persona a conectar más con su alma y eso es positivo bueno vamos directamente a qué va a estar sucediendo en este mes de octubre de 2022 entre aries y su persona de interés vamos allá bueno 7 de espadas bueno vamos a arrancar el mes siguiendo con la desconfianza y según y seguramente seguimos imaginándonos esas cosas que no son vamos a empezar con bastante frialdad incluso para los que estéis muy bloqueados ahora mismo vais a seguir bloqueados vale pero fíjate reina de copas esto me da alivio porque la reina de copas ya es como una especie de faro en la oscuridad vale donde no veíamos nada donde no veíamos posibilidad donde estábamos entrando como en una especie de bucle llega a la reina de copas para que todo entre en una armonía en una calma y sobre todo que esté llegando claridad vale es una carta también que nos lleva directamente a un bueno pues a un plano donde vamos a estar conectando más a nivel espiritual y trae bastante calma bastante mesura esta carta desde si podríamos hablar de que poco a poco todo se va a ir equilibrando entre los dos esta carta me dice que hay emociones sólidas y muy profundas vale y que las vais a estar sintiendo muy fuertes sobre todo a inicios de mes para mí la reina de copas representa la persona que amas y realmente esta persona tiene mucho amor por ti así como también te siento a ti aries profundamente enamorado de esta persona más allá de lo que haya ocurrido entre los dos vale dejando a un lado eso y si hiciéramos esa limpieza y ese reset y de alguna forma siento que os miraríais a los ojos os abrazaríais y no harían falta las palabras hace pentáculos bien en las de pentáculos me dice que puede haber un volver a conectar vale para aquellos que habéis estado muy bloqueados esto puede simbolizar el volver a conectar vale si si tú no habías estado bloqueado simplemente habías estado pero pues había una cierta distancia aquí sí que te diría que que bueno aquí se abre una etapa bueno más allá de si estás en contacto cero no se va a abrir una etapa vale porque yo veo aquí una como una especie de comunicación vale va a haber alguna noticia va a haber algún mensaje y sobre todo se apertura una etapa pero ahora voy a clarificarlo todo bien mira dos de copas wow esto es un desenlace final maravilloso porque el 2 de copas me dice que hay un amor mutuo maravilloso que hay sueños románticos entre los dos que los dos estáis proyectando la vida juntos a futuro y que es un amor valioso que las de pentáculos es me dice que es un amor valioso además es como el arcano menor del sol es decir de alguna forma y aunque sea poquito a poco van a estar adentrando los rayos de luz vale es verdad que veo que todo se va a estar moviendo lento pero también se está moviendo en el camino correcto y prepárate porque aquí sí que puede haber ese reinicio con este as junto al 2 de copas si puede haber ese reinicio y por eso aparecía la carta del no te rindas pero yo lo voy a clarificar ahora mismo 6 de pentáculos en la base este de pentáculos es como alguien va a abrir su corazón definitivamente y que sigas creyendo en la magia y que sigas teniendo fe porque algo aquí de pronto puede cambiarnos y clarifícame las de pentáculos guau mira se ha dado la vuelta voy a tomar en cuenta estas cartas que se han dado la vuelta que es un 3 de espadas y también tenemos el 6 de copas y el 6 de copas es como te echo de menos necesito verte y necesito de alguna forma recuperarte el 3 de espadas es una carta de haberlo pasado mal y haber sufrido mucho y de alguna forma yo siento que esta persona quiere recuperarte clarifícame en las de pentáculos carta del mago va a tomar acción esta persona se abre un nuevo ciclo caballero caballero y el mago caballero de bastos además que es una energía bastante determinada alguien que va a querer traer algún tipo de solución a algo y si puede ser que quiera una reconciliación en algunos casos claramente la justicia va a querer una reconciliación clarifícame el 2 de copas wow wow fíjate qué cartas han querido caer carta del mundo y la carta del sol se abre un nuevo ciclo va a haber aquí oportunidades y carta del sol es decir un momento de claridad de felicidad y también de liberación cuidado porque estamos llegando a un momento donde siento que el éxito puede estar asegurado para ti así que yo te diría que este 2 de copas podría hasta simbolizar que se estén tomando decisiones en algunos casos aquí va a haber un viaje también para los que estéis a distancia física la carta del mundo me habla de la concreción junto con el sol de un viaje muy importante wow e increíble yo siento alguien que definitivamente va a querer moverse la justicia fíjate que de nuevo vuelve a salir y la justicia no sólo nos habla de una reconciliación que también pero también nos habla de una toma de decisiones que ya siento mira esta persona cuando regrese a ti y cuando vuelva a conectar contigo te va a hacer saber que tú eres la persona te va a hacer saber que tú eres la persona porque esto con las energías con las que acabamos de clarificar son súper positivas es es la última carta por tanto espera noticias de cara a final del mes de octubre incluso te diría principios del mes de noviembre vale pero calma porque todo va a llegar sí que siento el inicio del mes un poco frío poquito a poco las cosas van a ir entrando en una calma recuerda que estamos también en un periodo de mercurio retrógrado donde las energías se están moviendo de una manera muy poderosa y fuerte y que te voy a decir no te rindas no te rindas porque esta persona está a punto de bueno pues de hacer algo que siento que siente desde lo más profundo de su corazón que quiere hacerlo desde hace mucho tiempo pero que todavía no no se había atrevido a dar ciertos pasos vamos a ir un poquito más allá en el tiempo con la enorme carta de la estrella fíjate de nuevo la carta de la estrella y además acompañada de un 6 de copas aquí va a haber un encuentro súper especial el 6 de copas es una carta muy bonita y la estrella también nos dice que un sueño se puede estar haciendo realidad así que como te he dicho antes cree en la magia hace copas cree en la magia porque aquí puede haber un ofrecimiento de amor un giro totalmente a mejor esto es un enamoramiento total el arte copas estáis absolutamente enamorados el uno del otro y fíjate como hay un caballero en la imagen sosteniendo una carta no hay algo que siento que que necesita entregarte algo que necesita entregarte sentimientos no carta del trébol amor afortunado un amor afortunado así que fíjate pese a toda la lucha y todo lo que ha podido estar pasando aquí al final las cartas que te estaban diciendo no te rindas la carta del oso que es una carta que simboliza éxito un amor que va a ser exitoso afortunado y que pese a todos los obstáculos que haya habido al final siento que podemos comenzar de cero vamos a finalizar con un mensaje de los ángeles del romance 12 atracción fíjate lo que te dice esta carta atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud importante mantenernos en el momento presente cuidar de nosotros mismos más allá de lo que esté pasando en la conexión quiere te mucho y te querrán mejor y además esta carta nos dice que hay una fuerte atracción magnética entre los dos fíjate en la base haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar wow esto es increíble increíble esta carta porque no puede ir mejor y más en consonancia con esta lectura el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar aries muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida